Miley Cyrus posa sin top para la revista Rolling Stone recién salida de la piscina con la lengua por fuera y el maquillaje escurrido. Hola que tal Smilers, Miley Cyrus nuevamente como Dios la trajo al mundo en la portada de Rolling Stone. Ella habló con la revista sobre su mamá, su amistad con estrellas como Justin Bieber y claro admitió no tener pompis. Bueno como ustedes saben después de la explícita presentación en los VMAs, Miley terminó criticada por ello especialmente porque pues digamos que no tiene el trasero de lo más ejercitado. Ella lo sabe y dice que no le importa. Ella dice, la gente dice Miley piensa que es una chica negra pero tiene el trasero más plano de todos y yo digo pero 49 kilos peso ya sé. Ella no sólo admitió esto sino también dijo que tal vez la m*** presentación en los VMAs jamás va a suceder otra vez. Bueno la cantante de Wrecking Bob habló de su relación con Justin Bieber y dice que se junta con él sólo de vez en cuando porque no quiere sentirse como si fuera su mentor. Ella cuenta que la gente no lo toma en serio por sus acciones de salir sin camisa pero que en realidad él es tan talentoso ya que toca la batería, guitarra y lo más importante que sí puede cantar. Lo que más me hizo reír de Miley fue cuando dice, los chicos están como 7 años atrasados en maduración así es que en su mente Bieber tiene 12 años. Bueno tal vez Miley se abrió en hablar sobre su querido amigo pero no habló en absoluto nada de Isa González ni de su ex Liam Hemsworth. Bueno tendremos que esperar el día que como decimos los mexicanos suelte la sopa y cuente todo lo que pasó entre ellos. Ahora yo quiero saber qué opinan ustedes, qué será lo próximo de Miley Cyrus o será para alguna revista como Playboy me pregunto yo. Bueno opinen debajo y en mi cuenta de Twitter que la encontrarán en la descripción de este video y si ustedes son fanáticos de Miley entonces espero se suscriban a Clevver TV para los detalles de su nuevo video musical. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood y nos vemos la próxima. ¡Gracias!